Ahora vamos a ver al imatinib, milotinib o dasatinib. Esto lo vamos a utilizar como tratamiento para cáncer, específicamente para la leucemia milógena crónica o crónic meloino de leukemia o para los tumores, tumores estromales del tracto gastrointestinal. Entonces, esto es porque el imatinib, el milotinib y el dasatinib lo que hacen es que bloquean o inactivan, digamos son anticuerpos monoclonales que bloquean o inactivan al receptor tirosinquinasa, que es producido en las células DSML, entonces es la unión del BCR con ABL, así es la fusión de la proteína, y también inhiben al C-kit. Digamos, esta proteína, o esto es expresado en las células D del tracto gastrointestinal, las células estromales del tracto gastrointestinal. Entonces, si damos un anticuerpo monoclonal que bloquee al C-kit, pues vamos a inhibir la proliferación de estas células, de las células estromales del tracto gastrointestinal. Entonces, el C-kit es por aquí, para las células estromales del tracto gastrointestinal. Y esta proteína, el BCR-ABL, BCR-ABL es la fusión, es la fusión de, o la proteína, que viene de la fusión de los genes de la DSML. Entonces, recordemos, tenemos el DNA, y lo que pasa en la leucemia mielogena crónica, es que hay dos segmentos de DNA, digamos que este segmento de DNA, se corta y se traspasa aquí, en donde está otro segmento de DNA. Entonces, es el ABL con el BCR. Entonces, te agarra un segmento, bueno, no se agarra, pero un segmento se pasa para acá, y esto nos hace dos genes que estén unidos, y el resultado de estos dos genes que ahora están unidos, pues obviamente esto se va a pasar a RNA, se va a hacer la transcripción, se va a pasar a RNA, y de aquí a proteínas. Y la proteína que es producida, es un receptor de tirosinquinasta, un receptor tipo tirosinquinasta, que va a estar expresado de manera constitutiva. Entonces, aquí está la célula, vamos a tener el receptor, este es el receptor tirosinquinasta, este es el receptor tirosinquinasta, que va a estar expresado, y va a estar activado de manera constitutiva. Entonces, llegan las hormonas que interactúan con este receptor, y hacen que la célula prolifere, y prolifere, y prolifere, porque todo el tiempo tienen activado este receptor. Entonces, si damos, por ejemplo, imatinib, que es el más clásico, esto bloquea al receptor, y al bloquearlo, pues la célula ya no va a responder a la hormona que esté llegando. Entonces, por eso se utiliza como un antideplástico, porque inhibe o bloquea a los receptores de tirosinquinasta, como es este que está aquí, el de la fusión del BCR con el ABL, para la leucemia mielogénica crónica, y también al C-kit, que es expresado por las células tumorales de el trato gastrointestinal tipo estromales. Entonces, su efecto adverso, su efecto adverso, nada más va a ser retención, retención de fluidos. Entonces, el paciente va a venir con edema. Nos vemos en el siguiente video.